Los Pumas se quedaron a unos cuantos minutos de una victoria que hubiera sido importantísima porque los acercaba a la zona de reclasificación, los hubiera puesto con los mismos puntos que Juárez que es 12, Mazatlán que es 13, o sea prácticamente en zona de reclasificación a pesar de su mala campaña estos Pumas que hoy mejoraron, pero finalmente los Tigres que habían dominado a lo largo del partido consiguieron el empate con un cabezazo de André Pierre Gignac, para variar es el ariete francés el que se manifiesta en el marcador no había sido tan participativo a lo largo del partido, empezó a tener más la pelota en el tramo final Gignac y con ese cabezazo establecía el empate, un empate que les duele mucho a estos Pumas que habían recuperado parte de su fútbol en el primer tiempo un tanto precavidos, calculadores, midiendo el potencial de un equipo tan poderoso como el de los Tigres que dominaron a lo largo del encuentro, los Tigres que no lograban clarificar, con Quiñones corriendo riesgos en la jugada individual Córdoba como el gran generador del juego ofensivo, pero los demás jugadores ineficientes con un aparato defensivo de los Pumas sólido, unos Pumas ordenados, que estuvieron cerca de obtener esa victoria que hubiera sido importantísima, pero los Tigres habían realizado el fútbol necesario, por lo menos como para merecer el empate los Pumas tendrán que superar este golpe anímico después de acariciar el triunfo, porque venían en pleno declive y habían recuperado su fútbol, pero les surgía también en el renglón anímico, no sólo en el numérico esa victoria que finalmente no se produce, tendrán que entender que hoy demostraron que tienen argumentos como para competirle a cualquiera, que sí pueden aspirar los Pumas a un cierre de torneo mucho mejor de lo que se les ha visto y además, claro, aprovechando las bondades de este increíble sistema de competencia que prevalece en el fútbol mexicano, porque esa victoria que estuvieron cerca de conseguir hubiera puesto a los Tigres en el umbral de la zona de reclasificación, lo que sucedió con las Chivas también que con dos victorias se pusieron ya en esa zona. Los Tigres, por otro lado, desperdiciaron la oportunidad de ubicarse en el primer lugar general, lo hubieran hecho con el triunfo, pero saldrán satisfechos con ese empate que en los últimos minutos lograron rescatar. Así se sigue desahogando esta jornada 16 mucho antes de la 11 que se jugará el fin de semana, en este tramo final de la fase regular del torneo Apertura 2022. Los Tigres, a pesar de su discreta actuación de hoy, siguen como firmes candidatos al título junto con tres o cuatro equipos más y los Pumas, aunque hoy mejoraron, tendrían que mejorar mucho más, tendrían que mejorar sustancialmente como para aspirar por lo menos a rescatar algo sensato, algo decoroso en este torneo.